¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Hoy vengo en plan austero, es decir, no quiero que gastemos mucho dinerito. Así que he buscado 8 ideas super bonitas para hacer con cosas que puedes tener en tu casa. Son cosas normales y corrientes, cosas que usamos todos los días pero que a lo mejor nunca habíamos pensado en ellas para hacer bisutería. Así que bueno, yo te voy a dar unas cuantas ideas, espero que te gusten mucho y que tengas todos los materiales para probar en casa. Déjame en los comentarios cuál de ellos te ha gustado más y si se te ocurre alguna otra cosa con la que hacer bisutería porque así puedo hacerlo en otro vídeo. Para la primera necesitas una anilla de estas que se utilizan en bricolaje. Píntala con pinta uñas para darle un toque de color y busca una foto, una foto de la persona que más quieras en el mundo. Ahora mira, lo vas a poner encima y va a ser como si fuese un marco de fotos. Coge un trocito de hilo y mira, por detrás de la anilla lo que tienes que hacer es pegar esa foto. Yo he utilizado una foto de Ikea, no es nadie quien yo quiera pero bueno. Y en el hilo que tienes pues le metes un par de avalorios y lo vas a medir así para que te quede más o menos un poquito por arriba. Y los colgantes por abajo para que adornen. Ahora corta los sobrantes cuando ya estés satisfecho. Yo en mi caso he quemado pues esos piquitos para que no se vean mucho. Y lo vas a pegar por detrás de la foto, de esta manera. Ahora coge un trozo de fieltro y pégalo simplemente para que haga de tope y ese hilo se nos quede bien sujeto. Y ya tienes un colgante con la foto de tu ser amado y que puedes llevar siempre que quieras. Y ya solo te queda pues ponerle un cordón o una cadena para tener un colgante con tu ser amado. En mi caso pues mira, un niño de un catálogo de Ikea. No le conozco pero seguro que es adorable. Para la segunda idea remoja estos palitos que hay en las cafeterías para remover el café en agua muy muy caliente. Lo dejas como media hora y verás que se vuelve como muy manejable. Lo tienes que enrollar alrededor de algún objeto cilíndrico con la medida de tu dedo. Y cuando lo tengas lo sujetas con una pinza y lo dejas secar. Cuando ya esté seco verás que se queda de esa forma ya para siempre. En mi caso como me ha salido muy grande lo que he hecho ha sido marcar esos laditos para poder cortarlo a la medida que yo quería más o menos que quedase en mi dedo. Y lo he cortado con unas tijeras normales y corrientes. Haz la forma esa redondeada para que te queden iguales. Y cuando lo tengas pues lo limas un poco. Mira en mi caso con una lima de uñas. Tampoco me he complicado la vida. Ahora necesitas pues de esto. O papel de envolver o un washi tape. Lo que tú quieras. Y lo que vas a hacer es ponerlo así enrollando pues tu anillo. Yo lo he puesto así para ver como quedaba. Pero lo mejor es que lo pegues. Y lo tienes que recortar lógicamente a la anchura que necesites para cubrir bien tu palito. Ahora lo vas a pegar. En mi caso pues con pegamento normal del que tenemos en casa. Y ya se quedará ahí para siempre. Si quieres puedes ponerle también un poco de pegamento por encima para que le dé un poquito de brillo. Y así no se estropea tan fácilmente. Y cuando se seque pues ya tienes un anillo súper fácil y súper barato. Y fíjate que monada. Y siguiendo con este mismo estilo. Mira con un botón viejo le echas un poquito de cera caliente en el centro. Y eliges la purpurina del color que más te guste. Lo echas antes de que se seque y lo dejas secar muy bien. Eso sí no lo toques porque te puedes quemar. Cuando ya esté seco lo escurres muy bien y verás que se te ha quedado pues ahí toda la purpurina muy bonita. El resto, el palito, lo vas a pintar. Píntalo con lo que tú tengas, pintura o lo que sea. Y vas a pegarlo a ese botón tan brillante que hemos dejado. Y ya tienes otro anillo. Este es súper fácil, no me digas que no. Yo en mis retales no tenía botones monos pero los hay. Para la siguiente idea necesitas lazo de raso y vas a cortar cinco trozos iguales. Vas a quitar ese bordillito de ahí porque lógicamente viene cosido. Y ahora vas a empezar a despellejar todos esos pelillos. Vas a ir quitando uno por uno. Es un poco enredoso pero bueno, se quita muy fácil. Al haber quitado los bordes verás que se quitan muy fácilmente. Tienes que hacer esto con los cinco trozos. Verás que se te va quedando una especie de fleco un poco pobre. Pero cuando lo juntes con los cinco pues queda bien. Ahora coges un lápiz y le vas a quitar la zona del borra. ¿Ves? Así de fácil. Le vas a poner un poquito de pegamento y esos cinco flecos todos juntos y enrollados los vas a meter en el borra del lápiz. Para enrollarlo, pues mira, yo le he puesto un poquito de celo porque se me desbarajustaba un poco. Puedes hacer lo mismo. Y una vez que esté enrolladito pues le pones ese borrador con el pegamento. Lo dejas secar y cuando lo tengas coges pues uno de estos, un clip normal. Y le vas a dar la forma de un gancho de pendiente. Tampoco hace falta que sea muy grande esto pues a tu gusto. Algo así te va a quedar pero sin el arito de abajo que no sé por qué lo hice. Le pones una perla, una bolita que tengas por ahí perdida y ya lo puedes pinchar en el borra con un poquito de pegamento porque si no se te va a despegar. Y ya tienes un pendiente de estos de tassel super mono que quedan, vamos, divinos puestos. Para la siguiente idea busca un cable de estos que se pelan, le quitas la parte de plástico y verás que dentro hay un montón de alambre de cobre super finito. Pues saca eso que lo vamos a usar. Ahora tienes que buscar también pues este lábrele fácil, este de las latas. Lo limas para que no te haga daño y con ese mismo alambre que hemos sacado le vas a introducir unas bolitas y lo vas a decorar. Yo lo estoy decorando así pero tú puedes buscarte la manera más fácil que lo que más te guste a ti. Ahora con un trocito de hilo lo que vamos a hacer es un nudo alondra. Si no sabes hacer estos nudos te invito a que veas mis vídeos de nudos que son muy entretenidos y muy didácticos. Pero bueno es muy fácil simplemente pues vas haciendo así como te estoy mostrando en el vídeo. Haces el primero normal y para hacer el resto tan solo tienes que hacer un pequeño bucle por la parte de abajo y ya meter el resto del hilo a través de ese bucle. Vas haciendo esto y vas cubriendo toda la parte de abajo del abre fácil de la lata. Lo que te digo yo lo estoy decorando así porque aquí la idea es utilizar este abre fácil para hacer colgantes bonitos. Que yo he hecho un colgante y por cierto también puede quedar bastante chulos como si fuesen unos pendientes por ejemplo que es otra idea. Cuando lo tengas y lo has hecho como yo pues cortas ese sobrante que más el hilo para que no se quede nada feo y no se deshaga. Ya le puedes poner una anilla que también he hecho con un clip y una cadena y aquí lo tienes así es como te quedaría el colgante. Para la siguiente idea necesitas un trozo de plástico transparente. Yo lo he cortado pues no sé de qué, de un envoltorio o de algo. Lo doblas para que te quede así por los dos lados iguales y le vas a meter una planta seca. En mi caso es una hoja de trébol que mira tiene forma de corazón. Ahora coges un aro de estos de las llaves y lo pones por encima. Cortas todo el exceso de plástico que tengas, lo dejas lo más cerquita posible a la zona metálica del llavero y ya tendrías un colgante. Pues con otro clip haces una anilla y lo pones porque verás que se queda como un agujerito por arriba pues lo metes por ahí. Ya le puedes poner pues una cadena y tienes otro colgante súper bonito que por cierto este es mi favorito, lo adoro y muy fácil de hacer con cosas que tienes en casa. La siguiente idea la he cogido de un catálogo de 1 de 50 que es una marca súper conocida aquí en España. Es muy parecido, no es un plagio así que no os chivéis, se parece mucho pero no es un plagio. Simplemente con los cables que he sacado, con el alambre perdón que he sacado de los cables he ido uniendo una tuerca con otra hasta que he conseguido una pulsera. La original lleva también como unos brillantes dentro de cada una de las tuercas, pues podéis ponerlos si queréis, no queda nada mal. Cuando tengáis vuestra medida ya solamente tendríais que unir ambos trozos, pues simplemente con el mismo alambre dais unas cuantas vueltas y ya lo tendríais hecho. Recordad siempre que tratamos con alambre tenemos que remeter muy bien los piquitos porque nos puede hacer daño. Así que si haces esta pulsera pues hazlo lo mejor y lo más limpio posible para que no te guiara. Y bueno el resultado pues es muy original porque no se ve muy a menudo una pulsera de tuercas, ¿verdad? Y para el siguiente colgante también necesitas estas anillas. Hacemos un nudo alondra. ¿Recuerdas? Muy fácil, solo con el bucle pues si lo metes a través de ahí y ya tendrías hecho tu nudo. Y una vez que tengas hecho el primero vamos a añadir otra anilla. Como te estoy mostrando la pones encima y fíjate bien por donde hay que meter ese... En mi caso creo que es cuero, así, el cordoncito. Y ahora lo tienes que sacar por la apertura que te queda más arriba. Con este movimiento ya se te ha quedado sujeta a la segunda anilla. Ahora para la tercera anilla lo metes a través de tus cordones, los que sea que tengas. Y fíjate ahora muy bien por donde se mete. Esto tienes que mirarlo porque es difícil de describir. Se queda como un huequecillo ahí entre la segunda y la tercera, pues metes los cordones por ahí. Yo los he metido uno por uno porque así queda mejor. Si no se quedarían como cruzados el uno con el otro, entonces para hacer un trabajo limpio uno a uno es mejor. Y ahora lo vas a sacar por la parte de arriba. Así. Si no te gustan las anillas en plata, pues por ejemplo con un spray dorado lo puedes cambiar. Fíjate, aquí las he puesto en dorado y tampoco queda nada mal. El resultado pues es un colgante bastante moderno. A mi madre le ha encantado esta, ya me la ha robado. Si te ha gustado el vídeo pues me dejas un super like. Suscríbete si es que no estás suscrito. Y dale a la campanita porque pues YouTube me ha fallado y ya no te va a avisar. Que mis vídeos son los sábados y te los puedes perder. Déjame más ideas en los comentarios si es que se te ocurre alguna cosa rara. Yo te mando un beso y nos vemos el sábado que viene.